Dice pero, no se perdió, a tu lado dice que sí, a tu lado dice que no, tu colabas que no, tu opción. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. A paso. Adiós. Si no la entiendo pero te creces con tu directo, lo que no nace no crece. Adiós. Padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!